Ya no sé lo que es querer Desde que os vi en el jardín No sabía lo que hacer Quería correr, escaparme de ayer Ya lo he decidido En las cartas que me has escrito Acostado y deprimido Mando las fotos que nos hicimos Ya no es lo mismo Era bonito y ahora es distinto Sabes que me has dañado Con corazón bien destrozado Ya lo he decidido Malas fotos que nos hicimos Acostado y deprimido Viendo las cartas que nos hicimos No, 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 no La, 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 la Sancararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿La voz llamada? ¿La voz llamada? ¿La voz llamada?